Hola chicas, ¿qué tal estáis? Me voy a París en dos horas y todavía no he hecho la maleta. Bueno, maleta, en realidad es que me he propuesto un reto y es que no voy a llevar maleta. Va a ser el primer viaje que voy a hacer con la famosa mochila viral. ¿Lo conseguiré? Pues quédate a ver el vídeo a ver qué puedo meter aquí. El primer motivo por el que elegí esta maleta, esta mochila y no otra, fue principalmente porque tiene aquí un bolsillo en la parte trasera que me parece genial para poder guardar la documentación y la cartera sin que nos roben. Como va pegadito a la espalda, ahí por mucho que nos abran los bolsillos delanteros no hay problema. Y por supuesto también porque se abre totalmente como una maleta, así en horizontal y para poner la ropa dobladita, así chiquitita, es mucho más fácil y creo que caben mucho más cosas que una mochila normal. Además la elegí en un color oscuro como es el verde porque cuanto más oscuro parezca, cuanto más oscuro sea, pues más pequeña parece la mochila. Me gustaba también en crema, pero se ensucia más y además va a parecer más grande. Bueno, pues venga, vamos a hacer la maleta. Yo la he comprado en Shane y la he visto también en Amazon, en AliExpress y ronda los 50 euros. A mí me ha costado 33 y es que cuando compras en Shane un importe más elevado pues te va haciendo descuento. Por ejemplo, si compras 100 euros, pues te hacen el 15% de descuento, depende de los códigos que haya. Si compras 150, el 20, así. Total, que al final la mochila me salió por 33 euros. Creo que está genial. Una de las cosas que vino en ese pedido es este vestido que es lo que voy a llevar puesto porque es muy ligero, muy finito y además luego no ocupa nada en la maleta. Así que creo que es una buena opción. Os cuento qué más voy a poner en la maleta. Para hacer la maleta empecé primero pensando qué calzado me iba a poner porque claro, cuando vas a un viaje de turismo que vas a andar mucho es súper importante ir cómoda. Pero si tenemos en cuenta que voy solo con una mochila solo puedo llevar un zapato o como mucho dos. Uno puesto y uno que ocupe poquito en la mochila. Con lo cual empecé a pensar y ya en base al calzado decidí montar los looks. Mi primera opción fue este tipo de calzado que son zapatillas pero fresquitas porque son sandalias. ¿Qué pasa? Que me las puse un día entero para ir a una excursión en la que caminamos bastante y como pesan mucho no me resultaron cómodas. Acabé con las piernas muy cansada y decidí que cinco días en París con esto no era una buena opción. Así que barraje la opción como en París tampoco hace tanto calor llevar unas zapatillas de este estilo y al final me he decantado en vez de por las New Balance por las Converse que me parecen más fresquitas y muy cómodas y en blanco que me combinan con absolutamente todo. Así que esto es lo que voy a llevar puesto con este vestido y en la mochila voy a llevar estas chanclas son de Zara y van absolutamente con todo lo que me voy a llevar y además son cómodas para cuando llegue al hotel y me quiera descalzar pues me sirve a modo de chancla o también si alguno de los días me las quiero poner si vamos a Disney y nos vamos al hotel a descansar y luego volvemos a ver la actuación o cenar más tranquilos pues sería una opción ponerme solo las palas. Así que estos son los dos calzados que voy a llevar. Me voy a llevar también esto que es una bolsita por si luego compramos en el aeropuerto algo para la merienda o algo o lo que sea pues llevar una bolsa reutilizada. Esto lo voy a meter aquí fuera. Bueno me voy a quitar la mesita que la compré en Primer por 3 euritos igual que este llavero que luego en Disney vale todo carísimo y si me va a antojar tonterías de estas y también me lo cogí en Primer. Ahora con lo del aniversario Disney es muy fácil encontrar cosas de Disney en todos los sitios. Bueno vamos a la mochila tiene aquí en esta parte para poder meter unos zapatos eso se queda aquí ¿vale? que ocupa un poco de expresión. empezamos para el primer día de Disney aunque primero voy a París me he cogido esta camiseta en Aliexpress que la voy a combinar con esta bermudita y por supuesto que no nos falten unas orejitas también las cogí en Primark por 4,50€ para doblar la bermuda no es que sea yo una experta en doblar pero bueno esto lo voy metiendo así sí que es verdad que va a llegar un poco arrugadito pero bueno lo importante es que me entre todo en la mochila ya tendríamos un look otro día para Disney también me voy a poner otra camiseta de Disney este caso mini que me la cogí también en Primark y creo que me costó 7€ y esta me la voy a poner con una bermudita en color blanco aunque por si hace fresquito algún día como comodín llevo este pantalón de lino blanco para otro día me voy a llevar estas bermudas también voy a poner una camiseta básica debajo y me voy a llevar una blusa porque no creo que haga demasiado calor para tener también otra opción si me la voy quitando si hace calor o frío y además me voy a llevar una chaqueta vaquera en la mano que en el avión siempre suele hacer fresquito y así no ocupa sitio en la maleta y otra opción que me voy a llevar es una camiseta básica negra que me combina con todos los pantalones que llevo repetiré alguno por si se mancha quiero coger algo que se combine con todo así que he cogido una negra que me la puedo poner con cualquier pantalón que podré repetir aquí he metido también la ropa interior y un neceser pequeñito con algunas cositas de maquillaje poca cosa de desodorante las cremas pues he cogido los botes más pequeñitos que tenía y aquí me cabe todo y luego mi marido lleva un neceser con medicinas que cuando viajas con niños siempre es importante llevar termómetro piretal y esas cosas y también él lleva los cepillos de dientes esto iría aquí así y ya podría cerrar perfectamente mi mochila aquí voy a llevar todas las entradas que llevamos impresas porque aunque las tenemos todas en el móvil somos de la edad todavía de llevar impresas por si acaso así que eso lo voy a llevar aquí en este sitio de aquí y luego aquí que tiene sitio para una botellita de agua voy a llevar una botellita reutilizable para poder ir recargándola que por ejemplo en Disney las fuentes al lado de los baños tienen agua gratuita y como allí es tan carísimo pues mira una opción de abaratar nuestro viaje podría ser llevar agua para reutilizar la botella pues ya veis me ha acabado todo estoy alucinando no me olvido de poner también que ya se me había olvidado el pijamita también me voy a llevar un ebook para el avión poder ir leyendo y por último me voy a llevar este bolso para cuando estemos allí haciendo turismo no tener que ir cargando con la mochila las voy a meter en una bolsita de estas de tela y este es el departamento donde se guardarían las chanclas y ya tengo mi mamita lista bueno pues yo creo que reto conseguido ¿no? además no pesa nada es súper cómodo ir tan ligero de equipaje bueno pues cuando vuelva os contaré si en el fondo me he alegrado de ir así o no pero creo que va a ser un aprendizaje el necesitar tan pocas cosas para viajar es verdad que en invierno haría falta muchísimo más espacio porque ocupa más la ropa pero ahora en verano creo que es genial saber elegir prendas básicas que combinen con todo unas zapatillas que me van con todo y que son cómodas para estar todo el día andando así que creo que he elegido muy bien no sé qué os parece contarme en los comentarios qué ha parecido mi elección de looks y yo me voy nos vemos a la vuelta adiós no sé no sé Bueno, pues ya estamos de vuelta en casa y mi valoración ha sido muy positiva. Me ha encantado viajar tan ligera de equipaje. No hemos tenido que hacer colas ni para facturar, ni cuando llegábamos al aeropuerto esperar a que salieran las maletas. Hemos podido ir directamente desde el avión a la Torre Eiffel sin tener que pasar por el hotel a dejar maletas, con lo cual hemos ganado tiempo. Así que la experiencia ha sido maravillosa. Os recomiendo que probéis a viajar con una mochila porque ya veis que incluso me cabían más cosas. Así que yo le doy un sí a viajar ligera de equipaje.